¡Wow! 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 ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a un video más! ¡Ay! ¡Qué gorra! Y recuerda... ¡No olvides suscribirte! ¡Eh! Y hoy estaremos en un reto más con Marinette y Edrian. ¡Ah! ¿Eh? ¿Edrian? ¿Eres tú, Edrian? ¡No! ¡No puede ser! Amigo, ¿de qué hablas? ¡Eh! ¡Amigo! ¡Me mataste del susto! ¡Vamos a jugar! ¿Eh? ¿Pero a qué? ¡Dale! ¡Ay! Podría ser un poquito menos tosco. Bueno, ¿y a qué vamos a jugar? ¡Estaremos jugando al reto! ¡No escujas el guante equivocado! ¡Chale! ¡Te voy a ganar, Marinette! ¡Ja! ¡Ni los sueños! ¡Siempre gano yo! Bueno, que decidan los amiguitos... ¡En comentarios! Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos a comenzar! ¡Round número uno! ¿Y qué tenemos que hacer con estos guantes o manos? ¡Ay! ¡Esto! ¡Marinette! ¡Esto me está dando miedo! ¡Ay, Edrian! ¡No seas tonto! ¡Esto es un reto muy divertido! ¡Además, son solo guantes de cocina! ¡Ja! ¡Está bien! ¡Vamos a comenzar! ¡Ay, amiguitos! ¡Se supone que tengo que escoger un guante con ingredientes de slime! ¡No te puedes equivocar, Marinette! ¡Porque hay hasta retos! ¡Sí! ¡Y bichos! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Tengo que concentrarme! ¡Ah! Voy a empezar con este rosa Que es mi color favorito y además parece que tiene pegamento ¡Pues a mí más bien me parece que tiene un huevo crudo! ¡Míralo! ¡Ja! Bueno, vamos a picar estos deditos ¡Ya! ¡Yay! ¡Pegamento rosa! ¡Ja, ja! ¡Pero qué bonito! ¡Ja! ¡Voy ganando! ¡Voten por mí en los comentarios! Bueno, y ahora es mi turno ¡Bien! Vamos a escoger este azul Es mi color favorito Vamos a ver que tiene este lindo globito ¡Ay! ¡Ay! ¡Keyan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Ay, Marinette! ¡Es una araña! ¿Qué? ¡Una araña! ¡Ah! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ay, Marinette! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, ella está llena de pelos! ¿Pelos? Sí, y tiene muchas patas ¿Patas? Sí, y ocho ojos ¡Ojos! ¿Eh? Esto no va a resistir mucho ¡Mira ella! ¡Ahí está la araña! ¡Necesitamos perder peso! ¡Tira tu micrófono! ¿Cómo? ¿Mi micrófono? ¡Ok! ¡No es suficiente! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Tenemos que perder más peso! Marinette, tírate tú que estás más gordita ¡Fresco! ¡Y la araña sigue allá abajo! ¡Einem! ¿Estás listo? ¡Listo, mi general! ¿Listo? ¿Pero para qué? ¡Ay! ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Eh? ¡Miren! ¡Ya la araña se fue, amiguitos! ¡Round número dos! ¡Ay! ¡Pero por qué siempre tengo que caerme! ¡Y ahora es el turno de Marinette! ¡Bien! Ahora tengo ganas de perder retoño ¡Ok! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué tembra adentro! ¡Oh! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Wow! ¡Lentejuelas doradas! ¡Me encantan! ¡Ok! 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 ¡Y ahora es mi turno! ¡Y esta vez me voy con... ¡Sí! ¡Sí! ¡El amarillo! ¡Parece un pollito! ¡Vamos a ver qué tendrá... ¡No! 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 vídeo amiguito ok ahora sí vamos a ver qué tiene este globito pegamento verde pero a mí me encanta este color y yo estoy enamorada de mis lentigüelas como pesa este cartel como como pesa y esta vez tengo deseos de un azulito sí y como el cielo azul aunque esto suena un poco raro y me encantan los bichos que Marinette dime que que te tocó es una cucaracha Marinette me asustan mucho las cucarachas a mí también vamos Marinette apúrate que nos cogen vamos vamos Marinette ven toma mi mano tengo mucho miedo Marinette parece que se fue sí ya se fue vamos al próximo round ok ok y ahora es mi turno y voy a escoger el pinky como barbie vamos a ver qué tiene este guante cuidad Marinette ya te dije que yo no le tengo miedo a los bichos y menos a las cucarachas Marinette me asustan mucho las cucarachas ok cualquiera tiene un mal día ok cualquiera tiene un mal día pero bueno vamos a abrir miren miren qué bonito es pegamento verde y tiene mucho glitter round número 4 ok ok es mi turno y creo que voy a coger ay si el guante verde que la otra vez me dio suerte vamos a ver qué tiene ay son papones ay qué bonitos sí muy bonitos tengo una idea síganme pero Marinette qué vas a hacer espérame ahora sí que no entiendo nada hey que vamos por aquí ay qué vergonzoso ay mejor me voy no te vayas Ariel todavía faltan los pompones me encanta bañarme en pompones vamos Marinette estamos en medio de un reto pero y Ariel dónde está lo siento ay apaguen esa cámara ajá es mi turno y voy a escoger el azul de nuevo mi color favorito aunque la otra vez no me fue muy bien vamos a escoger este azul ay 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 si a caraja bueno cuantas patas ok vamos a abrirlo ya ay ay harina eso significa que es tiempo del cocineito Adios tienes que hacer una torta en menos de 30 segundos claro baby vamos muy bien aquí lo tengo todo y para esto vamos a necesitar harina leche huevo mucho huevo batidora de mano batidora agua y una cucaracha que cucaracha quise decir cacharra y ahora eh que toca que toca Edrian Edrian que toca es tiempo del cocineito vamos Edrian ánimo ánimo ya voy Marinette me estoy apurando primero vamos a verter todos los ingredientes ay creo que me equivoqué ay Edrian que haces que mal coche es esa tan poco de asquito vamos Marinette no le faltes el respeto a mi gran plato ahora vamos a licuarlo todo eh pero esto esto no enciende que pasa claro Edrian si no lo has enchufado eh yo lo hago por ti vamos a buscar un toma ajá por aquí vamos Marinette apúrate que esto es para hoy y si ya ya lo encontré eh eh Marinette Marinette estas bien ay Edrian continuemos está bien utilizaremos la mezcladora manual vamos allá eh pero esto tampoco funciona ay ay Edrian no hasta cuándo no desmayes Marinette no hay que temer ahora solo falta poner esta rica mezcla en nuestro horno y ya está eh Edrian que está pasando no lo sé Marinette que pasa reto fallido reto fallido round número 5 ok voy a escoger el rosa si porque la ultima vez me dio buena suerte eh sorpresa y eso que significa eso significa que te llevaras una gran sorpresa jajajaja vengan y les explico Tendrás que escoger de una de estas sorpresas, pero cuidado No me digas que tienen bichos No, pero pueden haber cosas raritas Ay, que confundir estoy, pero... Sí, me quedo con esta conejita kawaii Vamos a ver que tiene este huevito Ay, amiguitos, denle like al video si quieren que salga algo extra mega bacán Digo, brillante Y es... ¡Wow! ¡Qué bonita! Son mariposas extra mega brillantes ¡Qué bacán! ¡Yes! Gracias, amiguitos Me encantan las mariposas Son tan tiernas Amiguitos, vayan votando por mi slime en los comentarios Ni los sueñes Ahora es mi turno Sí, pero primero vamos a ver que tenían los huevitos Y teníamos bolitas sin colores ¡Un huevo! ¡Wow! Glitter y arena kinética ¡Miren qué blandita y bovín! ¡Yo me quedo con mis maripositas! Bueno, y ahora es mi turno Y voy a coger el amarillo Como el color de mi pelo Vamos a ver qué se esconde aquí ¿Qué? ¡Miren! ¡Ojos locos! ¡La, la, 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 la! ¡Yo tengo mariposas y tus ojos! ¡Mariné! ¿Qué? ¡Ay, Edo! ¡Eso te pasa por burlarte de mí! Y de mis ojitos Continuemos Ok, amiguitos Tengo que concentrarme Es el último ingrediente Mi slime tiene que quedar muy lindo Rosa, verde, verde, rosa, rosa, verde Sí, sí, este me dará suerte ¡Vamos a abrirla ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Glitter morano! ¡Me encanta! Ok, es mi turno Y tengo que concentrarme muy bien ¿Cuál escojo? ¡Evian! Pero si solo queda un guante ¡Shh! Silencio, Mariné Estoy concentrado ¡Ah! Tengo que escoger Ya sé El pinky ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Y además Miren Miren lo que tenía ¿Qué? ¿Reto? ¿Qué significa esto? ¡Evian! ¿Qué hacemos aquí? Mariné Tenemos que concluir el reto Hay que buscar una sorpresa ¡Geronimo! ¡Vamos, Mariné! ¿Qué estás esperando? ¡Ay! Esto a mí me pone nerviosa Ven Sube Entra Esto se va a poner bueno Dime ¿Qué globo cojo? ¡Ah! Yo creo que el rosa ¿Qué te parece? Ah, creo que mejor Cogemos el amarillo Sí ¡Ay no! Yo me voy de aquí Que esto me parece Que se me pone muy mal ¡Ay! Hasta yo fui talco ¡Ay! ¿Qué es esto? Bueno A mí el talco No me gusta mucho Pero Está quedando bonito ¿Eh? Y es la hora De activar el slime Tendrán solo 30 segundos A partir de Ya Vamos a echar activador ¡Ay! Tenemos muy poco tiempo Tenemos que ganarle a Marinette Amiguitos Mucho Mucho activador Ya Ya casi está Un poco más de bicarbonato Y ahora ¡Vuelve! 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 ¡Ay! Tenemos que apurarnos ¡Ay sí! ¡Se me va a caer el tiempo! Ya casi lo tengo Y prepárense para votar en comentarios Hashtag Adriano Hashtag Marinette El mejor slime Miren amiguitos Ya casi lo tengo ¡Voten por mí! ¡Hashtag Marinette! De eso nada Marinette Mira El mío ya casi que se despega Además Está más bonito Like si creen que Que los dos Somos unos cracks Haciendo slime ¡Ay sí! ¡Ya! Ya casi lo tengo ¡Miren! Ya se despega del bol ¡Qué lindo! ¿Eh? Bueno Vamos a intentarlos nosotros ¡Ay! Todavía está pegajoso Pero no ¡No! Ya Ya casi está Solo una manioseadita más Y casi estará ¡Y aquí lo tengo! ¡Miren qué maravilloso me quedó! ¡Voten por mí! Y si te gusta mi slime Entonces vota por mí Hashtag Adriano Con ojo incluido ¡He he he he! ¡Hee he he he! ¡Hee he he he! ¡Hee he he he! ¡Hee he he he! Gracias.